Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del noticiero de Generar Las Heras. Como siempre, vamos a estar juntos por los próximos 30 minutos para, bueno, ir compartiendo algo de lo que ha ocurrido a lo largo de todas estas jornadas, donde lo central o lo más destacado por ahí tiene que ver con el acto por el Día de la Bandera y la promesa de fidelidad realizada por alumnos y alumnas del cuarto grado de las escuelas de Generar Las Heras, pero tenemos que hablar también de deportes, hay algo de fútbol con un resultado histórico que no se dio en Las Heras, pero involucró a un herense. Tenemos que hablar de una charla muy importante que se va a estar realizando el próximo viernes y contarles algunas cositas también que estuvimos haciendo en la mañana de hoy que por cuestiones de tiempo no llegamos a poner en el aire, pero que vamos a ir compartiendo con todos ustedes. Ahora llega el momento de iniciar nuestro programa hablando de este acto de promesa de fidelidad a la bandera, promesa de lealtad, realizado por alumnos del cuarto grado de las escuelas primarias de Generar Las Heras. También en esta oportunidad participaron del CEA, del Centro de Adultos, número 701. También juraron a la bandera alumnos de la Escuela de Educación Especial, número 501. Bueno, todo esto ocurrió en la Plaza Mitre, allí frente al Monumento a la Bandera. Y vamos a aprovechar para compartir con ustedes un resumen de la jornada con música y con todas las imágenes que nos dejó este bonito acto. ¡Suscríbete al canal! 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 Te esperamos para que nos visites en el lugar de siempre, San Martín 180. Con la mejor atención y asesoramiento, Gustavo Cambiazo e Hijas, 476-1023. Agua y Soda, Aguateli, reparto en general las heras, Villas, Marcos Paz, Cañuelas, Lobos y Navarro. Pedidos y mensajes al 011 15 60 25 78 35. Agua Aguateli. Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos. Desde 1973 al servicio del pueblo. Electricidad rural, agua potable, ayuda solidaria. Planta central, gobernadorarias 500. Nuevas oficinas y bocas de cobro, con Sudipé 480. Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos. 50 años acompañando a general las heras. Y vamos a retomar lo que fue este acto por el Día de la Bandera, que como ustedes saben se suspendió la semana pasada a causa del clima. Estaba previsto para el miércoles, pero finalmente se tuvo que postergar. Para este martes en la Plaza Mitre, frente al Monumento a la Bandera, vamos a compartir a continuación la palabra de Verónica Rudi, que fue la encargada de tomarle esta promesa a los alumnos. Y el momento, obviamente, de ese tan esperado por muchos y tan bonito de escuchar, sí prometo. Que hermosos se ven con esas banderas flameando. Que esas banderas que hoy tienen en la mano, cada uno de ustedes las tenga en sus corazones y en sus mentes. Y saber que la promesa que estamos haciendo en el día de hoy se corresponde a esta lealtad, a todo lo que vamos a llevar de aquí en adelante en nuestras vidas, estemos aquí o estemos en cualquier lugar. Y que nos va a bastar con mirar hacia arriba, quizá hoy no es el momento porque está un poco nublado, pero si elevamos la vista nos vamos a encontrar que nuestro cielo tiene el color de las banderas, de nuestra bandera. Así que cuando estemos en el lugar que sea, poder levantar la vista y saber que Argentina está en cada lugar donde podamos verla. ¿Están preparados, preparadas? ¡Sí! Muy bien, muy bien. Bien, quiero felicitarlos a todos y a cada uno de ustedes y que los vivan con mucha emoción, con la misma emoción que seguramente cada uno de los integrantes de su familia lo ha hecho en algún momento de sus vidas. Esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza a la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de nuestra liberanía que hace sagrados a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos a respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y nuestra constitución. Representa nuestras tierras y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas. El esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente, en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera. Y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos. Alumnos y alumnas, prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y en cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. Felicitaciones a cada uno, bien arriba esas banderas. Fuerte el aplauso para cada uno de nuestros estudiantes de Generar Las Heras. Que nunca se olviden este día y prometan defender nuestra insignia patria en todo territorio de la República Argentina y cualquier lugar en el mundo. Felicitaciones y muchas gracias. Mes Emily, perfumería, insumos químicos y artículos de limpieza. Te esperamos en Hipólito por domingo 129. Hacé tu pedido al 11-611-19-78-59. Ventas por mayor y menor. Alonso Automotores, agente oficial Nissan. Concesionario oficial JMC-TFM y Sineray. Además trabajamos todas las marcas cero kilómetro. Te esperamos en Avenida Villamayor 677 para conocer la nueva frontear. También podés encontrar los mejores usados seleccionados. Comunicate con nosotros. 4-76-30-31 o al 22-27-56-30-70. Seguinos en nuestras redes. Nos propusimos soñar con un Laceras Mejor y lo estamos haciendo. Hemos generado avances importantes en todas las áreas. Tenemos que seguir trabajando por todo lo que anhelamos. Laceras caminó para bien. Sigamos. Distribuidora Los Nietos. Fiambres, snacks, quesos, dulces y mucho más. Te esperamos en Gutiérrez 894. De lunes a viernes de 8 a 15. Y los sábados de 8 a 14. Distribuidora Los Nietos. Maxi Kiosko Paula, te espera en su nueva dirección. Intendente Busi Gutiérrez. Todo lo que necesitas, encontralo acá. Además podés pagar tus facturas en Rapi Pago. Maxi Kiosko Paula, un kiosco con toda la onda. Panadería Artesanal La Pastelera. 9 de julio 888. Hacé tu pedido al 11 61 26 10 00. Panadería Artesanal La Pastelera. Fábrica de mosaicos en la sin rival. Mosaicos graníticos y calcarios. Premolgados para paredones. Pulido de pisos. Trabajos de cementerio. Mesadas a medida. Plajas prensadas y libradas. Encontranos en Facebook. San Lorenzo 44. Dopaka Automotores. Venta de vehículos usados y 0 kilómetros. Financiación con todos los bancos. Además, agencia oficial. Gilera Motos. Aprovecha esta oportunidad para invertir tu dinero en una moto 0 kilómetro con gran valor de reventa. Pasá por Dopaka 25 de mayo 799. O escribinos al 11 56 59 55 57. Y te asesoramos. A tan solo cuatro cuadras de la estación de hornos. Lotes a la venta desde 15 mil dólares con financiación en cuotas. Si buscas una propuesta de terreno más vivienda. Desde el grupo Valerga. Te ofrecemos proyecto de casa a estrenar en pocos meses. Visita nuestro showroom de casa modelo. Y recorre cada espacio. Comercializa Inmobiliaria Valerga. Gustavo Cambiazo e Hijas. Te esperamos para que nos visites en el lugar de siempre. San Martín 180. Con la mejor atención y asesoramiento. Gustavo Cambiazo e Hijas. 476 1023. Fábrica de Toldos. La Moderna. Toldos. Cubre piletas. Lonas. Cerramiento enrollable para quinchos. Bares y particulares. Tenemos dos sucursales. Merlos y Pachas 751. Luján. Francia. 829. Seguinos en nuestras redes sociales. Toldos. La Moderna. Más de 60 años. Avalan nuestro trabajo. Comenzamos el tercer bloque en nuestro programa y les decíamos. Tenemos que hablar de una charla. Invitar para una charla que se va a realizar este próximo viernes a las 15 horas en el Centro de Exposiciones Municipales. Allí en la esquina de la Sociedad Española. Charla sobre discapacidad. Pero específicamente sobre ley de discapacidad y todo lo que eso implica. Estuvimos hablando con las organizadoras y esto nos contaba. Una invitación para este viernes a las 15 horas en la Sociedad Española, en Rivadavia 1. Los invitamos a todos a participar de un encuentro donde el doctor Agüero va a dar una charla acerca de una asesoría legal acerca de discapacidad. Bueno, Patri, contanos un poquito. ¿Cómo surge la idea de la charla, de la temática en particular? Bueno, primero, hola Lucas, ¿cómo estás? Gracias por estar siempre acompañándonos. Primero agradecer a Mariana y a Lucrecia por la invitación a compartir esta hermosa charla que se va a llevar a cabo el 28 del Corriente a las 15 horas. La charla va a estar a cargo del doctor Agüero, que nos viene a hablar nada más y nada menos que sobre los derechos de las personas con discapacidad dentro de un marco legal. Creo que cada uno, desde la función que desempeña en el día a día, debe radicar, promover y garantizar los derechos de estas personas. Vivimos todas derribando barreras, asumiendo compromisos, tomando decisiones para que estos derechos sean cada vez menos vulnerados. Me parece súper importante el compartir estos espacios porque adquirimos herramientas y conocimientos que nos van a permitir acompañar en el reclamo de los mismos a las familias. Así que muy contentas y muy agradecidas por la invitación. Imagino que la idea es, bueno, abarcar la temática en general, pero también si hay alguna consulta puntual o algún caso específico y demás, eso también se va a poder trabajar. Por supuesto, por supuesto. Habrá una parte de exposición y después se abrirá a preguntas e inquietudes de las familiares y de los presentes, seguramente. Mariana, contanos un poquito de la persona que va a venir a brindar esta charla. Bueno, el doctor Agüero es un abogado que está especializado, que tiene su estudio, que se dedica solamente a trabajar con derecho y discapacidad. Está muy formado en el área, ha formado parte de la elaboración de algunas leyes que tienen que ver con el tema. Así que la verdad que estamos súper orgullosas de contar con su presencia y nada, sabemos que va a hablar de varios temas, como lo que es el CUD, como lo que es la valoración o la determinación de la capacidad. Y después va a estar abierto a preguntas que las familias quieran elaborar, sobre todo lo que tiene que ver también con el manejo de las obras sociales, cómo reclamar, cómo hacer un amparo. O sea, va a estar amplio el tema y va a estar muy bueno para que las familias lo aprovechen. Bueno, el tema de obras sociales es un tema muy importante. Sí, sí, porque la verdad es que las familias a veces desconocen todos los derechos que los asisten y está buenísimo que puedan tener herramientas que lleven lápiz y papel para anotar y seguramente el doctor después quedará en contacto o tendrá la posibilidad de hacer alguna consulta después con él. Así que va a estar bárbaro para traerse mucha información. Claro, ¿quiénes pueden participar de esta charla o a quiénes han invitado? Es abierta a la comunidad, sí, también a los docentes hemos invitado, a los centros, sí, que atienden a personas con discapacidad. Abierta a la comunidad, a aquel que se quiera sumar para venir a escuchar, para informarse, inclusive también para hacer, como vos decías recién, una pregunta específica. Nosotros día a día en la dirección atendemos a familias que vienen con preocupación y el tema de las obras sociales es un tema que le atraviesa a todas las familias, que no encuentran respuesta, que quizás no saben cómo abordarla o cómo transitar desde la llegada de la documentación a la obra social hasta la respuesta que a veces demora más de lo que la persona puede esperar, porque sabemos que en la mayoría de los casos una medicación o una respuesta depende de la vida de las personas. Entonces la iniciativa de las chicas nos pareció muy importante y nos acoplamos precisamente para poder dar una respuesta a tantas preguntas que muchas veces nos hacen en el día a día. Nos esperamos, esperamos que llegue el viernes, que no tenemos ninguna duda que va a ser un encuentro muy enriquecedor y positivo. Aquanik, pesca, camping, caza, indumentaria, tiro deportivo y mucho más. Te espera en Avenida Villamayor 573. Comunicate al 2227-592144 o seguinos en nuestras redes sociales. Autoservicio Sofía, te espera como siempre en Las Heras 460. Comestibles, panadería, verdurería, carnes de primera calidad, también comidas para llevar. Haga su pedido por teléfono al 022-2715-4144-421. Autoservicio Sofía, Las Heras 460. Lo de Anto, venta de muebles. Te esperamos en nuestro showroom en la localidad de Villars. Consultas y pedidos al 11-32-18-5296. Hacemos envíos gratuitos en toda la zona. Lo de Anto. ¿Se te rompió algo en tu casa y no sabes cómo solucionarlo? Pasa por Ferretería Taylor, tu ferretero de confianza. Electricidad, plomería, herramientas, artículos varios. Te esperamos en Talcahuano 385, en la Ferretería del Barrio. Taller Mecánico San Martín, inyección electrónica, diagnóstico computarizado, mecánica en general. 12 años al servicio, reparación de GNC, programación de equipos quinta generación. Comunicate al 2226-44-6875 o al 2227-6109-43. Te esperamos en Avenida Colón 247. Panadería y confitería La Roma. Te esperan sus tres sucursales. 25 de mayo, 1039. Avenida Chiocón y Esquina Estrada. Avenida Villamayor, 449 en General Las Heras. Abierto todos los días de 7 a 13 horas y de 14.30 a 20.30 horas. Mendoza Propiedades. Lotes, casas, campos, tasaciones. Ángel Matías Mendoza, martillero y corredor público. 2226-15-54-30-53. www.mendozapropiedades.com.ar Foto Road de Marcelo Cavagna. Fotógrafo, servicio de fotografía, fotocabina. Andá reservando la fecha de tu evento con anticipación. Paga hoy y te congelamos el valor. Te esperamos en Fotorobet. Las Heras 824. Teléfono 2227-4174-19. Estudio Jurídico. Doctor Juan Manuel Eguiara Mono. Atención, Avenida Villamayor 166. Solicite turno al 0220-470-9959. Chef, empanadas y pizzas. Comunicate al 476-1039 o al 1130-49-3814. Te esperamos también en Lozano 917. ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? Chef. Viviría Comercial Las Heras de Alejandro Viana. Además, aberturas de segunda mano. Te esperamos en San Martín 42. Teléfono 476-3237. Dopaca Automotores. Venta de vehículos usados y cero kilómetros. Financiación con todos los bancos. Además, agencia oficial. Gilera Motos. Aprovecha esta oportunidad para invertir tu dinero en una moto cero kilómetro con gran valor de reventa. Pasá por Dopaca 25 de mayo 799. O escribinos al 11 56 59 55 57 y te asesoramos. Rubén Cambiazo, hijos, te invita a conocer su amplia y variada línea de estufas a línea. Vení a visitar su remodelado local. Te esperamos en Avenida Villamayor y Ruta 40. O llámanos al 476-1699. Bueno, y de esta manera estamos llegando al final de un nuevo programa. Contarles algunas cositas. Esta mañana estuvimos en el EPI del barrio 8 de Diciembre, en el Jardín Maternal Municipal Ángel de la Guarda, donde se llevó a cabo una clase alusiva por el Día de la Bandera, que también se tuvo que atrasar en este caso, no por cuestiones climáticas, sino por cuestiones de salud. De los alumnos venimos de días muy complicados, con muchísima gripe, y bueno, poquito a poquito se va saliendo y la idea era que estuvieran presentes la gran mayoría. Así que, bueno, estuvimos ahí. Hablamos con Nati Notari, con su directora, y de eso vamos a estar hablando. También estuvimos en el Estadio Municipal, donde se llevó a cabo la etapa distrital del Ojevo, los Juegos Educativos Bonaerenses, una especie de torneos juveniles bonaerenses, pero destinado a chicos y chicas del sexto año. Bueno, también estuvimos ahí, y de eso vamos a estar hablando en los próximos programas. Ahora llega el momento del cierre, llega el momento de terminar con nuestro programa, con el pronóstico del tiempo y las farmacias de turno, como siempre. Y poco a poco la temperatura irá bajando para este jueves, la mínima será de 6, la máxima de 17, va a estar bastante agradable, por decirlo de alguna manera. 17 grados, con algo de sol, para la época del año en la que estamos, está más que bien. Bueno, lo bravo empieza el viernes. Mínima de 5, hasta ahí bastante bien, normal. Máxima de 11 grados, muy abajo, realmente. Con cielo, bueno, donde nos dejará ver el sol un poquito, pero el sábado. Mínima 0 grados, máxima 9, 9 grados. Dicen que el domingo va a ser todavía más marcado esto. Bueno, veremos. Vamos a esperar. La farmacia de turno para lo que resta de la jornada de hoy. Campos de Avenida Villamayor 512 para mañana del Pueblo de 25 de mayo, 965. Esto ha sido todo. Gracias, que tengan una muy buena noche. Chau.